Bien, ahora van a desplazar los alumnos Avedes Yamila, Grupo Izumara, Ramón Zamosaira, Orquera Kevin Arón, Orellana Adriana Ignacio y Pacheco Luciana Maribel. Son los grupos 1 y 2, no sé si han quedado así agrupados los dos. Sí, estamos en una sola diapositiva en los grupos. Bien, perfecto. Adelante, alumnos. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotras somos el Grupo B, conformado por Avedes Yamila, Grupo Izumara y Ramón Zayra. Siguiendo con la base de los esquizos que mostró el profe de nuestros compañeros, vamos a mostrar nuestra propuesta de paisaje. Como sabemos, nuestro proyecto se encuentra ubicado en el sector del arroyo Jariñango, el cual es un arroyo que actualmente está seco, en excepción cuando llueve. Se encuentra entre diversos polos atractores, como ser el Parque de Anquiroga, el Prodiferial, la zona Bailable, que son donde están los boliches, el Cape, el Estadio, entre otros. Si bien nos encontramos entre diversos nodos muy importantes para la ciudad, todos estos funcionan de manera aislada, ya sea porque funcionan en diferentes horas del día o en diferentes días de las semanas. Esto hace que se crea un área de caída o sin vida. Es por esto que en nuestro proyecto buscamos vincular las preexistencias sin competir contra ellas, actuando como un filtro entre estos polos. Nuestra misión es crear una invitación a recorrer este sector de la ciudad, a conocerlo y a generar una pausa entre la vida de quienes lo visitan. Tomamos como idea de partido el aterrazamiento que surge de la terraza de cultivo inca para generar jerarquía en el parque. Así que tenemos un primer nivel o nivel cero que se encuentra ubicado al nivel de vereda, luego un nivel intermedio llamado nivel uno, que funciona como transición entre la vereda y el caos del arroyo. Y por último, un nivel dos que actúa por encima del caos del arroyo. Durante el día, nuestro parque tiene un carácter pasivo, donde la vegetación juega un rol fundamental en la generación de sombras y espacios habitables. Sin embargo, es durante la noche donde nuestro parque toma un carácter activo. Debido al clima que presenta nuestra provincia, es habitual que los catamarqueños lleven a cabo sus reuniones sociales durante la noche, más que en el día. Podríamos decir que en Catamarca habitamos la noche y dormimos el día. Podríamos, de esta forma, reconocer la importancia del clima, es fundamental para nuestro proyecto, ya que es quien rige desde un inicio nuestra forma de habitar. Para ello, generamos espacios como explanadas, donde se podrá darse sin ala de libre, un espectáculo, playones de uso múltiples, donde los chicos pueden juntarse a jugar o practicar una coreografía, un espacio destinado a full tracks para ofrecer una experiencia completa dentro del parque. En nuestro caso, la iluminación es una herramienta clave para lograr que el parque, además de ser un lugar atractivo, sea un lugar seguro, generando escenarios donde la naturaleza y la arquitectura se puedan funcionar. En cuanto a la geometría de nuestro parque, planteamos una geometría de quiebre, de diagonales, que surge de convertir en líneas rectas las líneas orgánicas propias del cauce del arroyo. Esta geometría nos invita a recorrer el parque y no a atravesarlo de manera lineal, permitiéndonos generar distintos escenarios que se abren a diferentes visuales, las visuales del cerro. Fragmentando la geometría, aparecen estos puentes, los cuales son conectores de preexistencia y de bordes. Tenemos puentes principales que conectan el previo ferial con los clubes de Rabi, por ejemplo, o este puente que resulta de un remate visual de la avenida que está aquí, ubicada, que se llama Padre Santiago Zonzini, y otro puente principal, que lo consideramos nosotros, como el remate de nuestra manzana intervenida en TID 4. También tenemos algunos puentes secundarios que conectan el nivel 1, que ya hemos mencionado anteriormente, los cuales atraviesan estas islas, estas pequeñas islas que tienen como un carácter de bosques, que mantienen la preexistencia que ya existe en el arroyo, y ofrecen una nueva experiencia. También, mediante el uso de materiales, jerarquizamos los bordes, siendo estos los que presentan una mayor intervención, o una intervención más dura, formando una gradiente hacia el centro, hacia el cauce del arroyo, donde la intervención es mínima, y buscamos mantener el cauce, lo más similar a su estado actual. En este caso, el nivel 1 que ya mencionamos, funciona no solamente como un espacio habitable, o un espacio de transición, sino también como un muro de contención del arroyo. Este es el sector norte de nuestra propuesta. Aquí podemos observar más a detalle el programa que hemos mencionado. Contamos con la plaza de food trucks, y en cercanías de ella, una fuente de agua, rodeada con mobiliario, que permite disfrutar del espacio. La intención de la fuente es que los niños puedan jugar en ella, en los días de calor, y que el agua sea aprovechada con fines recreativos. Más abajo tenemos una plana, donde se puede dar, como ya dijimos, diferentes actividades, como ser el cine al aire libre, un espectáculo, o una charla. También en esta pieza podemos ver las distintas especies de arbóreas, como ser aguaribay, paraíso, lapacho, tipa, jacarandás, mora, crespón, y cítricos, los cuales nos permitirán atraer insectos, como luciérnagas, mariposas, abejas polinizadoras, entre otros, generando un ecosistema. En esta agenda nos situamos sobre uno de los puentes principales, queremos resaltar que desde los puentes podemos apreciar la totalidad del parque. Y en el red de la izquierda, lo que vemos en nivel uno como un espacio habitable, siendo el espacio de transición entre el nivel cero y el nivel dos. En el corte podemos apreciar con mayor calidad los diferentes niveles en los que trabajamos. En el terreno intervenir, bueno, presenta un desnivel en sentido norte-sur y oeste-este, es por esto que retomamos el concepto de atellazamientos que ya utilizamos en el parque para la intervención de la manzana, dándole a cada uno de los edificios una tallaza sobre la cual ubicarse, y generando además tellazas secundarias. Obtuvimos un conjunto de edificios que se integra en el desnivel existente del terreno, y que además quedan los que están hacia el noroeste en mayor altura de los que se encuentran hacia el sudeste. Al generar las tellazas, fuimos encontrando puntos de conexión o de encuentro entre los edificios que conforman la manzana y la preexistencia del edificio del Tribunal de Cuentos. Concentrándose más bien estos puntos principalmente en el centro del mismo. En cuanto a la geometría, bueno, retomamos a la geometría de las diagonales y de los quiebres, pues esto nos invitan a recoyer el espacio y a conocerlo, y no solo pasar por él. Y las actividades que colocamos en las manzanas, bueno, son huertas, plazas cítricas con plantaciones de pomelos, naranjas, limones, plazas secas o esplanadas, como espacios de usos múltiples o de encuentro entre veces, vecinos de edificios y espacios para juegos en inicio. En cuanto a los edificios, hemos tomado la decisión de que la planta baja sea completamente pública y que cuente con otro carácter más allá del comercial. Hacia el norte, los edificios tienen un carácter cultural, respondiendo a la Feria del Poncho. Hacia el sur, los edificios tienen más bien un carácter educativo, respondiendo a necesidades que puedan surgir en el valle existente. Así, el edificio del norte a la izquierda cuenta con un punto de información turística y el de la derecha cuenta con un museo en subsuelo. Mientras que el del sur a la izquierda cuenta con una biblioteca y el del sur a la derecha dispone de salones de usos múltiples donde se pueden llevar a cabo talleres o cuestiones referidas más bien a la comunidad de la manzana. Siguiendo con la propuesta del grupo B, nuestro proyecto posee un enfoque social debido a que la actualidad en modo de crecimiento urbano se posiciona sobre la superficie, ocupando una gran cantidad de suelo para dar respuesta a la problemática habitacional. Sin embargo, esto conlleva que se ocupen grandes extensiones de tierra para dar respuesta a una cantidad de personas menor a la que podría, si se reemplazara este modelo, con uno de viviendas en altura. Por ello, nuestra propuesta está enfocada en proporcionar una solución a esta problemática. En cuanto a la morfología del edificio, está basada en la reinterpretación de arcos presentes en nuestro casco histórico de la provincia, llevándolo a bóvedas hechas a partir de Cascaradón de Bó. Nuestro edificio se encuentra ubicado hacia el sureste de La Manzana, al lado del Tribunal de Cuentas, con un acceso directo de la avenida Recalde desde el sur. Como ya mencionamos, la planta baja es de carácter público y en ella contamos con locales comerciales, así como también con dos zooms en el edificio norte del conjunto. Retomamos nuevamente las terrazas, la idea de terrazas para gestionar el ingreso a nuestro edificio, y en ellas ubicamos vegetación y también mobiliario para que quienes visiten la planta baja de nuestro conjunto puedan hacer uso de las mismas. Estas nos permiten generar un escalonamiento gradual hasta llegar al corazón del conjunto, aprovechando así los desniveles que ya existen en el terreno. Este es un imaginario de cómo podría llegarse a ver la planta baja siendo pública. En estos imaginarios podemos observar lo que supone la experiencia de llegar al edificio mediante las terrazas. Y por último, en estos otros dos imaginarios, podemos ver a la izquierda cómo es el ingreso, el ingreso más cercano al edificio desde la avenida Recalde, y a la derecha cómo se vería la planta baja vista desde el balcón del primer piso del edificio. Bueno, pasando al resto del programa, consideramos apropiado mostrarles la planta correspondiente al segundo piso de nuestro edificio, donde aparece un nodo conector entre los dos edificios más grandes del conjunto, que es la guardería. Esta guardería responde a la necesidad de poder tener un lugar seguro para niños y padres, proporcionando además la posibilidad de que sean los habitantes quienes trabajen en ella. En cuanto a las viviendas, diseñamos dos alternativas tipológicas que responden a la orientación. En los edificios que están hacia el norte, encontramos esta tipología, donde se busca aprovechar el ingreso de la luz natural y la ventilación cruzada. Y en los edificios que están hacia el sur, la lógica sigue siendo la misma, solamente cambiamos el núcleo húmedo del lugar para que las futuras habitaciones puedan aprovechar el ingreso de luz natural y ventilación cruzada. ¿Por qué decimos futuras habitaciones? Esto se debe a que nuestro objetivo es la vivienda social. Y por ende, la vivienda debe responder a las distintas necesidades y etapas en la vida de las diferentes familias. La vivienda que ustedes ven ahora mismo es la que nosotros hemos denominado tipología base y no es nada más ni nada menos que la vivienda que va a recibir quien habite teniendo el otro espacio disponible para adaptar sus viviendas. Así es como nuestra propuesta de vivienda se centra en la vivienda adaptable, donde entregamos un núcleo húmedo fijo conformado por la cocina, el baño completo, un baño de servicio y un lavadero y el espacio social previsto para el comedor y el estar, donde los usuarios dispondrán del resto del espacio para conformar sus viviendas, proporcionándoles nosotros las herramientas necesarias para que dicho espacio sea aprovechado de la manera más eficiente en base a un catálogo del cual podrán elegir qué alternativa se adapta mejor a sus necesidades o a sus modos de habitar. Tenemos una tipología base con el núcleo húmedo ya fijo como dijimos anteriormente. Luego tenemos la alternativa tipológica 1 donde tenemos la alternativa que cuenta con mayor capacidad que sirve para 5 o 6 personas donde tenemos una habitación principal y 3 dormitorios. Luego tenemos la alternativa tipológica 2 con una capacidad para 4 o 5 usuarios la cual cuenta con un pequeño estudio, una habitación principal y 2 dormitorios. Y la alternativa tipológica 3 la cual cuenta con una habitación principal, 2 dormitorios y una sala de juegos o un estudio de mayor capacidad y es para 3 o 4 usuarios. En estos imaginarios podemos observar cómo podría verse lo que es el conjunto de la cocina con el comedor y la sala de estar y en estos otros dos imaginarios podemos observar cómo podrían resolverse las futuras habitaciones que se conformaran en la vivienda. En síntesis, nosotros abordamos la problemática edilicia con una fuerte visión social haciendo foco en las necesidades y en la variación de los modos de habitar de las personas a lo largo de su vida. Buenas tardes, nosotros somos el grupo A conformado por Orquera Kevin Arón, Orellana Adriana Ignacio y Pacheco Luciana. Nuestro proyecto se ubica en el sector noroeste del terreno inspirado en la identidad del sector y la provincia, es decir, las sierras, creando cuatro bloques de viviendas colectivas que se integran armoniosamente con las montañas circundantes, mimetizando de manera sensible con el entorno. Además, establecemos una conexión sólida y respetuosa con el barrio. En términos del programa cual y cuantitativo, hemos incorporado viviendas de una y dos dormitorios, así como una terraza colectiva en el primer piso para uso exclusivo del edificio. En la planta baja hemos incluido actividades culturales relacionadas con el predio ferial, como un museo y un auditorio, junto con locales comerciales de uso mixto y un gimnasio. En el diseño de las viviendas se puede observar la planta uno y dos del edificio. Nuestro objetivo es lograr una circulación eficiente, reduciendo las distancias al mínimo. Hemos integrado jardines verticales que proporcionan frescura y sirven como espacio de encuentro colectivo. En cuanto a las tipologías, hemos desarrollado dos opciones. La tipología uno con dos dormitorios y la tipología dos con un solo dormitorio. Ambas ofrecen amplias extensiones al aire libre, considerando la tradición de disfrutar de espacios al aire libre en nuestra provincia. Por último, cada alternativa ha sido diseñada con la idea de independencia de áreas, logrando así un funcionamiento más eficiente. Acá agregamos la planta número tres para mostrar cómo las tipologías se reducen en cada piso debido a la curvatura del edificio. Al igual que en las plantas uno y dos, las tipologías siguen siendo de uno y dos dormitorios, pero con una superficie más reducida. La estructura está conformada por una cáscara de hormigón armado con una estructura independiente de acero como soporte de los pisos. Bueno, en esta diapositiva se puede observar lo que es el criterio ambiental que manejamos y consideramos para el tema de lo que es la orientación desfavorable e incorporarle parámetros verticales que sirvan como filtro al edificio. Esta piel que proponemos se conforma de placas de corchos que vienen fijas y pivotantes. La elección de este material se debe a la ligereza y a su baja conductividad térmica, que ayuda a reducir lo que es la transmisión de calor y de frío. Además, también hemos diseñado una fachada única para cada orientación dando así prioridad para la cara oeste. A su misma vez, también la forma de la cáscara acompaña y sirve como protección en línea con nuestro enfoque que es el diseño biomental pasivo. En esta lámina, en esta dispositiva se puede ver lo que son las secciones más que todo podemos observar lo que son los diferentes pisos y alturas incluyendo ahí en el medio lo que es el museo que está ubicado en el subsuelo así también como la piel del edificio. En este render se destaca lo que es la amplitud del área de la circulación lo que es la circulación vertical el área común de cada piso digamos y como la piel del edificio filtra la luz natural hacia lo que es el interior. En este otro render se puede observar con mayor clareal lo que se trata de la fachada digamos en este caso es una fachada sur que cuenta con la abertura más generosa mientras que la fachada norte cuenta con la protección solar. Desde esta perspectiva es una perspectiva peatonal que se aprecia más que todo el conjunto de los edificios como se va escalonando mediante se va acercando a lo que es el barrio y se va alejando acá podemos observar otro donde es perspectiva peatonal cómo se relaciona con el entorno en este render interior podemos observar lo que es el espacio social de la tipología hemos incorporado para el diseño digamos que un carácter rústico minimalista lo que es de la zona digamos además que adaptamos lo que son las formas de las aberturas inmobiliarios por el concepto digamos del proyecto siendo lo que son las curvas y todo lo natural en este render se observa lo que es el espacio del balcón con la incorporación del filtro de protección que lo que brinda es sombra a la superficie vidriera de la tipología y finalmente nos adentramos en sí a lo que es el museo subterráneo digamos que está en el subsuelo que es un espacio que ofrece una experiencia única al visitante ya que está abocado a lo que es el relieve montañoso de la zona lo que son las formas de las sierras y las quebradas que tanto caracterizan a nuestro sector bueno a través de esta propuesta nuestra intención es transformar nuestros edificios en espacios acogedores para quienes los ocupen para los usuarios creando así un verdadero hogar adaptado a la zona teniendo en cuenta nuestro entorno y contexto muchas gracias por su tiempo y fin bueno eso sería todo profes muchísimas gracias muchas gracias a todos muchas gracias profes y a todos muchas gracias felicitaciones vamos a dar lugar al grupo de Fredolino Solange Jiménez Javier y Jaime Michail hola buenas tardes bueno a continuación vamos a presentar lo desarrollado en el transcurso del año la complejidad abordada en el proyecto es la relación entre el eco barrio y el paisaje que lo contiene este es el modelo actual de la ciudad que se extrapoló pero que nunca se completó con el fin de descentralizar la ciudad llevando así una vacancia urbana natural a un vacío carente de identidad y desarticulado el contexto la ubicación de los equipamientos nocturnos los boliches que son estos genera una contaminación sonora y ambiental potenciando la desarticulación detectada el uso del lugar varía según su temporalidad generada por estos dos nodos que es el estadio y el prediferial porque es un área poco concluida por sus usuarios cercanos es una zona caracterizada como un paso vehicular a través de lo detectado pudimos obtener los siguientes lineamientos continuidad integración y mitigación la continuidad es desarrollar la traza interna asegurando la continuidad de la red en el parque la integración es la conexión de diferentes puntos en distintas escalas y distinta complejidad a través de un nuevo espacio abierto público y la mitigación es una tensión contaminante entonces buscamos lograr generar una conectividad a través de las existencias las cuales son la estación de puntos de residuos que es punto giro y actuando como receptor y los clubes nocturnos siendo los emisores de los residuos el objetivo alcanzado fue realizar distintos programas para mejorar la calidad de la región y de los usuarios teniendo en cuenta al turismo se propuso un espacio conector a eventos culturales realizados en el predio ferial que es la esplanada esta próxima al predio la presencia del arroyo fariñango aparece de manera natural lo cual optamos por conservarla la vegetación autóctona de la zona tiene un gran carácter que es toda la que está en el nivel más bajo tiene un gran carácter por lo que decidimos preservarla a través de puentes agrarios conectores son los que se ven acá la conexión con el ecobarrio se da de forma directa ya que conectamos con un corredor lineal perceptual mediante abrolados cítricos que están en el ecobarrio y lo seguimos en el parque para disminuir el consumo energético del parque se planteó el uso de energías limpias por medio de aerogeneradores abasteciendo diversos sectores el bar se encuentra en un punto estratégico para poder servir de manera diurna y nocturna también permite el paso de un punto a otro a través de su terraza actuando como un puente su estructura metálica y aviones laterales permiten que el mismo se encuentre suspendido sobre la roya permitiendo el paso de agua en los días que haya crecido una de las cotas más bajas del terreno nos permitió generar un humedal para promover la existencia de la roya en esta imagen apreciamos la conservación del bosque nativo existente y el recorrido peatonal aéreo con equipamientos que nos permiten percibir esa preexistencia en este punto final existe una interfase entre el arroyo natural y canalizado esto nos permitió crear una plaza inundable logrando mantener el escurrimiento de agua en los días de creciente en este imaginario podemos observar que la arquitectura no es un objeto carente de contexto sino por el contrario se incorpora en el paisaje en una simbiosis cuya génesis no solo se hace visible de manera física arquitectónica sino en su intangible otro equipamiento público propuesto es este semicubierto sensorial a través de su vegetación bueno y entrando ya a lo que es el ecobarrio todo lo analizado estudiado y conceptualizado en el parque es el soporte teórico conceptual que sustenta a este ecobarrio nuestro edificio se encuentra ubicado en esta esquina que está próximo al predio ferial y al parque propuesto por lo que la forma nace de los ejes de esos tiramos los ejes del predio ferial y tiramos para el parque y logramos esa plaza conector los edificios vinculados entre sí a través de un área productiva siendo la plantación de cítrico central que es esta y de membrillos y su huerta comunitaria para luego poder exponerlas en el mercado social comunitario que es esta también decidimos conservar el bosque nativo que se ve acá y contamos con sendas directas que permite conectar el barrio con el parque y el predio ferial con la avenida Recalde y de sendas de paseo o de ocio que son las que se ven en una menor escala que también conectan los edificios la identidad la idea de partido nace primordialmente de la necesidad de unidades habitacional por lo que se propone la expansión del lleno a través del vacío aunque también permite la lectura viceversa que es la expansión del vacío hacia el lleno en este esquema lo tratamos de mostrar simple de cómo se vería tanto en planta como en corte la idea de la relación que habría entre el vacío y el lleno después en cuanto a la vivienda colectiva tenemos que la identidad arquitectónica se define por su fachada porosa y permeada esta característica arquitectónica no sólo cumple un propósito estético sino que también tiene implicaciones funcionales y medioambientales después tenemos lo que es la planta baja que la planta baja de nuestro edificio alberga una plaza que cumple un papel fundamental en la integración del proyecto con su entorno esta plaza está diseñada para ser un espacio de encuentro con generosos espacios públicos que fomentan la integración entre los residentes y la comunidad siendo un conector con el parque el ecobarrio y el prediferial promoviendo así un estilo de vida activo en cuanto a la relación de los habitantes se prevé también las instalaciones de locales comerciales que ofrecerá servicios públicos que ofrecerá servicios y productos diversos también contamos con un elemento esencial que es la inclusión del centro de atención primaria de la salud esta instalación es fundamental en la zona ya que carece de atención médica y de servicios de salud cercanos en este modelo de vivienda se puede apreciar el protagonismo que toma el patio de doble altura ya que es el ingreso a la vivienda y es el espacio destinado al uso de eventos que requiere la familia que lo habite pensando desde la mirada que tiene el usuario de habitar la planta tipo está compuesta principalmente por dos tipologías diferentes donde la primera vivienda cuenta con un nivel y la segunda vivienda presenta dos niveles de altura esta tipología se repite en el siguiente nivel pero de manera invertida generando un juego entre los llenos y el vacío en su fachada en este corte podemos ver como el patio a quien nosotros identificamos de color verde permite la entrada de luz natural en las áreas interiores y también al mismo tiempo promueve la ventilación cruzada y la conexión con el entorno exterior a continuación nosotros presentaremos imágenes deseadas de nuestro proyecto la primera imagen es una galería cubierta quien permite la expansión de los locales comerciales que tenemos en planta baja la segunda es espacios verdes próximos que son polifuncionales y que esto permite que la gente se apropie del mismo la tercera imagen es el denominado CAPS que es el centro de atención pública privada de salud que abastece principalmente al complejo habitacional la cuarta imagen es la vivienda se observa la funcionalidad y la expansión del patio así también podemos observar el paisaje catamarqueño la terraza accesible utiliza como espacios lúdicos de esparcimiento donde también podemos ver la última imagen la piscina del edificio lo que nosotros proponemos es lograr un complejo habitacional con viviendas agradables y acogedora para cada uno de los usuarios eso sería todo muchísimas gracias por su atención muy bien muchas gracias alumnos felicitaciones excelente exposición nos quedaría el grupo número 4 es así Manuel de Valdivieso Fabián Chayle Arianna y Torres Sosa Santiago le prometí a Ricardo que el manejo del tiempo iba a ser impecable porque tenemos cuatro equipos presentando y creo que venimos bien Ricardo muy bien muy bien gracias Manuel buenas tardes bienvenidos a todos el equipo está conformado por Arianna Chayle Santiago Torres Sosa y quien les habla Fabián Valdivieso a continuación presentaremos el trabajo realizado donde participaron las cátedras de arquitectura paisajista y taller integrador de diseño 4 queremos nombrar la participación de las cátedras de instalaciones 3 y urbanismo ecológico 2 el proyecto consiste en la creación de un parque sustentable y un ecobarrio para nuestra ciudad comenzaremos haciendo un breve análisis del contexto el lugar a intervenir se ubica en San Fernando del Valle de Catamarca en la zona noroeste de la ciudad respaldada por cordones montañosos de gran impacto visual donde además registra un arroyo con características simbólicas para la sociedad que recibe el nombre de arroyo fariñango reconocido principalmente porque atraviesa gran parte de la ciudad en sentido norte-sur esta zona además tiene rasgos distintivos por las diversas actividades que rodea el arroyo como boliches clubes deportivos vallos antiguos aledaños a la zona el estadio bicentenario y el predio ferial que es el hito más alegórico y el polo atractivo de eventos culturales por dichas actividades el flujo de gente es diaria hay eventos masivos como la fiesta nacional e internacional del poncho y la fiesta de nuestra señora del valle a partir de la detención de estas dos características simbólicas que es la religión y la cultura se planteó una estructura urbana sustentable con una actividad no contaminante una bicicenda que recorre a escala macro los distintos puntos significativos para la sociedad donde se conecta la ruta del ciclista la gruta de la virgen del valle el parque religioso el parque adán quiroga y culmina en la catedral basílica esta actividad además tiene la finalidad de potenciar la peregrinación y a su vez tratar de amortiguar los impactos de movilidad en el casco céntrico de la ciudad sobre todo dos veces al año en que se realiza la festividad en honor a nuestra señora del valle el parque además tiene como objetivo suturar con un camino principal los espacios urbanos abiertos existentes los ejes de tensión como calles senderos etcétera y las distintas actividades que se desarrollan a lo largo de la intervención promover actividades que involucren a distintos actores y crear espacios que puedan brindar aspectos cualitativos que fomenten actitudes solidarias en la intervención se trató los bordes como una fricción entre las áreas existentes y el parque el proyecto busca también formar parte de una red de espacios urbanos abiertos existentes como el parque de los niños y el parque adanquiroga el eje conector principal presenta una geometría rectilínea en diferentes direcciones que va suturando los espacios recreativos la ecoforma del lugar nos permite un recorrido con pasarelas a nivel de suelos y aéreas como un gran corredor en diferentes niveles y secuencias de espacios las camineras secundarias conforman un borde y siguen las mismas geometrías el eje conector principal del parque se relaciona con la calle vecinal del ecobarrio el programa cuenta con actividades cuyos espacios son capaces de adaptarse a la necesidad que se requiera acompañada de vegetación autóctona de gran mediano y pequeño porte el programa cuenta con plazas secas en los ingresos norte-sur bicicenda en el sentido norte-sur plaza oeste una esplanada destinada a diferentes usos sector de adultos mayores y un sector cultural que funcione como una extensión del predio ferial por otra parte la manzana de los conjuntos habitacionales alberga actividades que se relacionan con el bar con el parque y otras actividades que se dan entre ellos por ejemplo tenemos una huerta comunitaria esplanadas verdes en la macro manzana calle cultural y comercial que conecta el predio ferial y tenemos la calle vecinal que atraviesa todos los edificios la idea de futura se refuerza en la macro manzana del eco barrio por el eje del parque religioso que atraviesa la manzana la implantación edilicia de los conjuntos habitacionales se manifiesta en tira para preservar la masa vegetal existente y además continuar con la trama y el tejido del barrio la propuesta primero responde a una calle que atraviesa los edificios involucrándose con las actividades de planta baja fomentando la comunicación entre ellos y una segunda calle que conecta y distribuye a los distintos sectores de la manzana debido a la altura de la arquitectura doméstica del barrio y la altura edilicia monumental del predio ferial se propone escalonar los niveles de los edificios que conforman el eco barrio desde cuatro niveles hasta alcanzar los siete niveles la huerta comunitaria sembrará y cosechará plantas cítricas dicha huerta se abastecerá de aguas de recolección pluvial y aguas grises previamente extratadas y filtradas para su riego nuestro edificio se implanta en dos bloques para permitir el paso de esta calle vecinal con una conexión por pasarelas aéreas que los vincula entre sí llamaremos bloque A al que se ubica con la orientación a la fachada principal norte que morfológicamente predominan dos volúmenes adelantados y un volumen central que jerarquiza el ingreso el bloque B es longitudinal y tiene fachadas similares con tratamientos específicos de acuerdo a su orientación el elemento estructural los dos bloques tienen en común una estructura independiente de vigas y columnas pero a diferencia de estos bloques el bloque A tiene unas columnas hinchadas de hormigón armado que nos permite liberar los patios de las viviendas y así tener patios más amplios el bloque B suma un sistema reticulado metálico con columnas ramificadas en planta baja y en los niveles superiores columnas metálicas esta estructura fue decidida con el criterio de tener una planta baja libre donde la estructura quede a la vista y juega un rol estético como estructural las pasarelas son estructuras independientes metálicas las circulaciones verticales fueron diseñadas en lugares estratégicos según la normativa vigente en cuanto al subsuelo se encuentra lo que es el área de servicios y cocheras y en la planta baja es donde predomina las actividades de carácter público en los niveles 1, 2, 3 y 4 es donde se ubican lo que son las viviendas en altura y por último en el nivel de terrazas se ubican los espacios semipúblicos y espacios técnicos sustentables bueno acá vamos a analizar en un esquema tipo funcional lo que es la planta baja donde tenemos el ingreso principal desde el sector norte también tenemos el ingreso vehicular hacia el subsuelo tenemos la calle vecinal que atraviesa este edificio luego tenemos ingresos secundarios que nos dirigen a lo que es el zoom luego tenemos lo que son áreas húmedas también y bueno las áreas públicas que es lo que predomina en esta planta baja también tenemos las áreas de servicio y lo que es la huerta comunitaria del ecobage en la planta de cochera acá tenemos lo que es el sector de estacionamientos de autos y también de motocicletas el área de servicio y la circulación vertical en lo que es el esquema tipo funcional del primer la planta tipo contamos con las viviendas en altura circulación vertical espacios públicos circulación horizontal y los ingresos a la vivienda todas las tipologías se basan en el concepto de anillo o de crecimiento desde el interior hacia el exterior donde en la franja interna encontramos las zonas húmedas en la franja intermedia encontramos el área social y el área privada y en la franja exterior que es de expansión para patios o balcones de la vivienda en terraza se plantean espacios técnicos sustentables para paneles solares que recojan energía solar y pueda abastecer a un sector del edificio complementándolo con termotanques solares para hacer uso de energía solar renovable esta superficie de terraza también aportará a la recolección de aguas pluviales ya sea para el riego de la huerta comunitaria o para el lavado de autos también contamos con sector de esparcimiento y sector de niños para brindar un confort a los usuarios se plantean celosías con sistemas de rieles para lograr una fachada activa que esté en constante cambio estas celosías serán de aluminio con poliuretano de color símil madera las esclanadas vegetales diseñadas aportarán sombreado a las fachadas para disminuir la redacción solar también contamos con roquies de espacios públicos donde se ve la biblioteca en la planta baja en el bloque A el zoom en la planta baja en el bloque B el puente conector la terraza en el bloque A acá se puede ver lo que es el ingreso al complejo de las viviendas la fachada principal que es la fachada norte y una fachada lateral que sería el oeste para finalizar creemos que el sitio intervenido tiene un gran potencial por la mixtura de usos y por la imagen ambiental que los respalda la necesidad de intervenir y potenciar el arroyo es clave para no perder los cauces para que éste pueda amortiguar y alivianar los conflictos naturales que se producen por la falta de suelos absorbentes las actividades antrópicas crean conflictos por la expansión desorganizada que nos lleva a reflexionar creemos en la densificación para no seguir expandiendo la mancha urbana pero sí responder a la demanda habitacional el proyecto tiene como objetivo potenciar los espacios abiertos urbanos crear espacios de calidad para la sociedad responder a estas demandas sociales como ser viviendas y por último ayudar a recuperar el espíritu colectivo vecinal muchas gracias y ahora vamos a mostrar un pequeño video donde recopilamos todo el proceso proyectual durante todo el año ¿se escucha el audio? no se está escuchando tenés que arrastrarlo a una pestaña de Chrome y ahí lo reproduce chicos si tienen abierto el Chrome arrastralo el Chrome directamente al video y se va a reproducir desde una pestaña de Chrome y pongan compartir una pestaña de Chrome y si ya está no se escucha no se escucha ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy cansado, jefe. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien. Felicitaciones a todos los grupos. Brillantes las presentaciones, la solvencia, las inscripciones. Igual. Muchas, muchas gracias.